Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un seminario más de nuestra serie de webinars para especiadores de DSM Nutritional Products. En esta ocasión tenemos para ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la calidad del producto final y cómo desde la nutrición y el manejo pueden mejorarse. En este punto es importante hablar de la calidad musculoesquelética dentro del producto final y cómo esas alteraciones pueden tener un impacto importante y estas alteraciones pueden estar relacionadas o pueden subdividirse en alteraciones del desarrollo óseo, situaciones de cojeras o dificultades para el desplazamiento. También encontramos en esta clasificación de calidad musculoesquelética problemas de fracturas que pueden llegar a alterar no solamente la canal sino afectar el bienestar de los animales. Hoy en día hay un evento que se presenta cada vez más debido a que los animales son sacrificados o llevados a faena a edades más tempranas que es el hueso negro, el cual también es un aspecto a tener en cuenta hoy como problemas de calidad musculoesquelética y que afectan la percepción del consumidor. Y otra de las situaciones que cada vez son más frecuentes y que encontramos a nivel de la canal son las miopatías. Todas estas son situaciones de la calidad musculoesquelética que trataremos de cubrir en la presentación del día de hoy. Y también dentro de esto tenemos que tener en cuenta los factores predisponentes para que estos eventos sucedan. Uno de ellos es la selección genética. Hoy en día entendemos que no estamos manejando la misma ave, el mismo pollo de engorde que solíamos tener y por condiciones de esa selección genética ellos tienen unas características musculoesqueléticas especiales y que tenemos que tener en cuenta, ya que pueden afectar la formación ósea, el crecimiento, la situación, problemas metabólicos por este crecimiento acelerado. Y también tenemos que tener en cuenta como algunos factores predisponentes la nutrición, ¿no? No solamente la nutrición que reciben los pollos de engorde en su dieta, sino también la nutrición materna, lo que la madre está transfiriéndoles a ellos a través del huevo. En aspectos nutricionales, algunos aditivos tienen más importancia que otros, como son la vitamina D3 y como algunos metabolitos disponibles hoy que podemos utilizar en la dieta y que tienen ventajas sobre la mineralización con respecto a la vitamina D3. Los minerales, los minerales también están involucrados en estas situaciones de factores predisponentes asociados a la nutrición, minerales inorgánicos y especialmente la presentación de minerales en forma orgánica. Y las enzimas, en este caso la fitasa, un aditivo que cada vez está más presente en las dietas del pollos de engorde y que tiene un impacto también y puede ser algún factor predisponente para situaciones de calidad musculoesquelética. Sin embargo, no son los únicos, ¿no? No solamente la genética, la forma de crecer las aves o la nutrición afectan o influyen en la calidad musculoesquelética. También lo es el manejo, desde la densidad de alojamiento, la calidad de la incubación o la misma manipulación de las aves antes de la faena, el atrapa, el transporte y el colgado pueden tener un impacto muy importante en la presentación de situaciones asociadas a la calidad musculoesquelética. Pero todo esto causa un impacto, ¿no? Un impacto que no es solamente directo en lo que tiene que ver el desempeño, los rendimientos técnicos, sino también en algunos casos impactos indirectos como pueden ser el bienestar animal, el deterioro de la inocuidad del producto. Y dentro de los directos también tenemos que mencionar el impacto económico, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en México, se ha cuantificado muy bien ese impacto económico por problemas de patas. En Estados Unidos podemos llegar a hablar que el impacto al año puede ser de 350 millones de dólares, en Brasil de 200 millones, en México de 65 millones. Y en el caso de las miopatías, hay datos que indican que los impactos directos por miopatías en el aspecto económico pueden rondar los 200 millones de dólares a un billón de dólares al año. Estos son los temas que hoy en día el doctor Edgar Orlando Oviedo nos va a presentar en su conferencia titulada Calidad musculoesquelética para optimizar el producto final, aspectos de nutrición y manejo. El doctor Oviedo es médico veterinario zootecnista, tiene una maestría en Brasil y su doctorado en la Universidad de Arkansas. A su vez también tiene un MBA de la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y su foco ha estado principalmente en la extensión y en la investigación relacionadas a los efectos de la calidad y el procesamiento de ingredientes del alimento en pollo de engorde, nutrición de reproductoras, incubación, calidad de pollito, problemas locomotores, metabolismo mineral, salud intestinal y la optimización económica de los sistemas de producción avícola. El doctor Oviedo tiene más de 20 años de experiencia reconocida internacionalmente en la industria avícola como veterinario, como nutricionista, como especialista en extensión y ha sido consultor o es consultor en más de 23 países. También tiene una gran productividad científica, es autor o coautor de más de 92 publicaciones científicas, 280 actas de reuniones internacionales, 272 resúmenes de investigaciones científicas, 85 artículos de prensa y 6 capítulos en libros. Entonces, doctor Oviedo, muchísimas gracias por su presencia y dejo con ustedes la audiencia. Muchas gracias. Entonces, bueno, en las carcasas hay problemas muchas veces porque estos animales que no caminan están mucho más tiempo en contacto con la cama y se ven más quemaduras por amoníaco. Las otras aves pasan por encima de ellos y causan rasguños múltiples. Además, las aves con problemas de locomoción a veces tienen muchas más situaciones de areosaculitis, celulitis, septicemia y toxicemia que llevan a la condenación completa de las carcasas. Esos defectos de carcasa y mayor contaminación también a veces los encontramos, llevan a problemas de huesos, como es el hueso negro, que es básicamente porosidad debido a que el hueso es completamente osificado y en las epífices la sangre sale en el momento de la cocción y genera esa pigmentación oscura cerca de la carne. Igualmente se afectan problemas de fragmentos de huesos porque al hacer un problema en el deshuece, ahí quedan fragmentos. En cuanto a las neopatías, que es el problema actual más común, desde hace unos 10 años se viene reportando y de cierta manera no ha disminuido, se puede decir que de cierta manera ahora conocemos más el problema y por lo tanto ha aumentado. Cuando ya vemos la gente entiende más de esto y lleva a veces a que haya ciertos problemas de aceptabilidad o de rechazo del tipo de carne porque es un poco más con una textura diferente y una jugosidad diferente porque pierde mucha más agua en la cocción y esto lleva a que la gente no le guste ese pollo que tiene estas neopatías. Lo que vamos a hacer durante esta presentación es básicamente en cinco puntos ver los factores que afectan estos problemas óseos de locomoción y neopatías que en general tienen algo en común, los efectos de la nutrición y manejo de las reproductoras y hay algunos efectos de incubación que terminan afectando el desarrollo del músculo y el hueso y es debido a la flexibilidad o maleabilidad que tienen las aves en cuanto a las condiciones ambientales. Las temperaturas de manejo y el espacio terminan también afectando a las aves y finalmente vamos a dedicar más tiempo a la nutrición de los pollos. Hay factores que podríamos controlar para reducir estos problemas de huesos. Pero algo que quiero dejar en claro un poco es de que los problemas de huesos y también las neopatías no dependen solo de que haya un rápido crecimiento. Realmente los problemas de patas de huesos han sido reportados desde los 80, inclusive con las incidencias mayores y a través del tiempo ustedes pueden ver en diferentes publicaciones que se han ido disminuyendo. Inclusive hoy en día estas líneas genéticas de crecimiento muy lento, de que llegan a 1.5 kilos en 11 semanas, muchas veces también tienen problemas de patas. Entonces realmente los problemas de hueso tienen mucho que ver con el ambiente y más que ser genéticos los podríamos llamar epigenéticos, muy influenciados por el medio ambiente. Inclusive también en las miopatías hay estudios muy claros que demuestran que las heredabilidades de las miopatías son muy bajas comparadas con la heredabilidad de la ganancia de peso o del rendimiento de pechuga. Inclusive evaluando estos efectos genéticos se encuentra que la participación del ambiente en esa variación fenotípica es bastante grande y en más de un 65, inclusive el 90%, las miopatías dependen de situaciones del ambiente. Pero hay algo que tener en claro, que realmente la selección genética ha cambiado la sensibilidad del animal a los factores ambientales. En este estudio del 2009, con 34 líneas genéticas de diferentes categorías de pollo, comenzando de pollos comerciales en rojo, los verdes ponedoras y los amarillos, que son los pollos tradicionales, los de crecimiento lento, se puede observar las variaciones que existen en la composición tanto de agua, humedad, materia orgánica y también inorgánica, y todos los electrolitos dentro del músculo de las aves y de las concentraciones en el plasma. Y como pueden observar, habían diferencias significativas entre todas las categorías, en las cuales los pollos generalmente tienen concentraciones más altas de sodio y también tienen concentraciones de magnesio, de calcio. Esto lleva muchas veces a que durante el tiempo de estrés tengan más dificultad para manejar ese estrés y el músculo tienda a una degradación mayor. Aquí podemos ver las diferencias en peso y los cambios en concentraciones de creatina o quinaza, que es una de las enzimas que demuestra cómo el músculo se tiende a degradar más rápidamente y es significativamente más alto para los pollos que para las otras aves. El cambio de pH también es mucho más bajo en los pollos comerciales y hay una serie de otros factores en cuanto al color, a la dureza, a la textura de la carne, que vienen siendo diferentes. Inclusive vemos que aquí algunos de los factores que pueden afectar la locomoción de las aves está la conformación corporal, que vamos a ver en un momento, el desarrollo del sistema locomotriz, que también ha cambiado un poco, especialmente en el aspecto de la asimetría relativa. El hipotiroidismo por problemas de selección genética y de manejo pueden verse afectados y pueden causar los dos problemas, problemas óseos y también problemas musculares. Y variaciones tanto en el desarrollo como en aspectos de infecciones o inclusive algunos efectos nutricionales pueden causar osteoartritis secundarias que llevan a dolor y por lo tanto el animal cambia su caminar. Hay lesiones de la médula espinal que veremos más adelante y aspectos de manejo ambiental y de nutrición que llevan a que todos estos aspectos, todos los factores anteriores se agraven. Uno de los más claves, lógicamente, es al tener mayor pechuga, tanto en pollos como en pavos, hoy en día el centro de gravedad de esas aves ha cambiado un poco y muchas veces está por delante de los dedos, lo que lleva a cierta inestabilidad en el ave. Y esa inestabilidad los lleva a moverse hacia los lados y ese movimiento puede afectar la parte de la columna vertebral por ese movimiento lateral y también causar presiones que están impulsadas por la pechuga, pero también que afectan especialmente al fémur y así es que vemos que inclusive hay fracturas de fémur en algunas reproductoras y también de pollo de engorde y también en pavos. Inclusive aquí en pavos podemos ver que un aspecto fundamental que va a afectar los huesos es la variación en las presiones que haga el animal cuando va caminando, esto lo hemos visto con un tapete de medidor de presiones y también lo se ha hecho con pollos, entonces eso crea una asimetría, o sea una variación entre las dos piernas, entonces la izquierda y la derecha van a tener un desarrollo diferente y entre más asimetría usted observe, más posibilidades que usted obtenga una discontroplecía tibial o también tenga problemas del caminar o inclusive la inmovilidad completa del animal que quedan postrados y esto es debido a mayor asimetría, entre mayor asimetría entre los huesos, más chances que se presente cantidad de problemas. Otra cuestión que se ha encontrado, un trabajo aquí de la doctora Elizabeth González de donde trabajaba ella en Botucatu, en el Brasil, aquí un trabajo hecho con Edith de Coupier en los cuales se evaluaron varias líneas genéticas de pollo blanco comparado con los de pescuezo pelado que son de crecimiento lento y ustedes pueden ver las variaciones en las hormonas tiroideas lo que crea básicamente es de que los pollos modernos tienen cierto hipotiroidismo y ese hipotiroidismo no es solo a nivel sistémico sanguíneo sino también en los tejidos, inclusive se sabe que uno de los principales problemas de la discontroplasia tibial es que ese tejido no responde a las hormonas tiroides, hay un hipotiroidismo a nivel tisular. También hay cambios en las hormonas, en la secreción de la hormona de crecimiento y en la activación de los receptores de la vitamina D que son claves. Mucho de esto se ha podido conseguir eliminar gracias a herramientas como el lixoscopio que han ido identificando aves o líneas parentales que tienen este problema y se pueden identificar. Y muchas veces vemos que los problemas de locomoción algunas veces son asociados con el desarrollo normal de los huesos, pero no todos los problemas de locomoción tienen que ver con huesos. En este caso vemos algunos aspectos que llevan a diferencias en la longitud de los huesos, torsiones que lógicamente van a llevar a que el animal tenga que adquirir una postura diferente en el caminar. Pero en cuanto al sistema locomotriz que afecta también a la parte muscular, no depende solo de los huesos, también va a haber ligamentos, cartílagos, tendones y el sistema nervioso, el sistema nervioso central, especialmente la médula espinal. Y en las aves, entre las vértebras T4, T5, hay una sección que es móvil y en la cual se pueden presentar daños de la médula y causar parálisis. También viene la parte muscular. Cuando los músculos están afectados pueden haber problemas como vamos a ver en cuanto a locomoción. Pero los problemas locomotores se pueden enfrentar desde el punto de vista de no infecciosos e infecciosos. En mi experiencia, a nivel de muchos países, la gran mayoría son no infecciosos. Y algunos infecciosos, pues una vez diagnosticados, se pueden tratar, se pueden hacer métodos de control para los diferentes agentes bacterianos, de micoplasmas, virales, que se puedan encontrar. Y por el otro lado, los no infecciosos son un poco más difíciles de controlar. Entre ellos, el más común son los problemas de aplomos. Los aplomos, los problemas de valgus y de varus, esos cambios en la angulación, de tener unas piernas correctamente anguladas a tener variaciones internas o externas de los corbejones, lleva a que el animal comience a caminar de manera diferente. Y dependiendo del problema, pueden llegar a tener variaciones muy grandes, a tener patas torcidas. Algunos de ellos van asociados también con dedos torcidos e inclusive causar problemas de la columna vertebral. De los problemas de la columna vertebral, pues hay cuatro, básicamente la lordosis, el síndrome de la espina o de la médula pinchada, que es básicamente cuando se angosta ese canal y entonces causa una parálisis. O puede haber el quinky back o llamado espondiolistesis, en el cual hay una torsión y también presión de la médula. O la espondilitis enterocóxica, donde tenemos una infección bacteriana y un acceso que causa esa misma presión sobre la médula espinal. Los problemas también pueden ser de tendones, tendones que son frágiles sin llegar a tener infección, pero los cuales son muy flácidos y por lo tanto algunas veces pueden causar fractura y pueden causar ese síndrome de pata verde, que algunas veces se puede identificar, de nuevo, no infecciosas, no relacionados con artritis viral. Y en algunos casos, pues, son problemas de desarrollo tanto para pollo como para reproductoras. Otro aspecto que puede ser infeccioso o no infeccioso es la parte de la necrosis de la cabeza del fémur, que en algunos casos puede tener contaminación de bacterias y ser una osteomielitis, en la cual se pueden aislar microorganismos, generalmente estos bastante, algunas veces resistentes a diferentes tipos de antibióticos. Bueno, vamos a ver otra parte, son las miopatías. Hay una variedad de miopatías. Tenemos desde el A, tenemos la pechuga normal, a tener variaciones de músculo estreado, con estreaciones blancas, que van aumentando en rigurosidad. Y también algunas tienen hematomas de sangre y con el tiempo algunas pueden evolucionar. Se habla de que también la pechuga de madera también es de pronto una evolución de este músculo estreado o que los dos pueden ir concomitantes. Realmente el músculo, la pechuga estreada, tiene una serie de características histológicas diferentes. Y también tenemos el músculo de espagueti, en el cual hay pérdida, la cohesividad de las fibras. Aquí tenemos las diferencias en cuanto a histología de las estriaciones de la pechuga. Y tenemos este problema básicamente más relacionado con los machos. Entre más pesados más se observa. No tiene relación realmente a la vitamina E. Es similar, pero no se ha encontrado mucho que sea un problema únicamente de oxidación, aunque lo influencia. Y hay también, la diferencia es de estas estrías es que se encuentran básicamente a nivel superficial un acúmulo de grasa. Hay una inflamación. Esto es algo común porque hay una degradación de las fibras musculares. Y cuando tenemos pechuga de madera, pues los efectos son mucho más grandes y causan la dureza. También porque se encuentran una serie de células bastante contraídas. hay contracción, hay mucho más cambio de nivel de fibras musculares a acúmulo de grasa con depósitos de tejido adiposo. Cerca de los vasos sanguíneos que se encuentran, de las arteriolas que se encuentran cerca del músculo, encontramos inflamación y aunque no se encuentra nunca infección. Y estos dos aspectos de células o fibras hipercontraídas, aumento de tejido conectivo, de colágeno, hacen de que el músculo sea mucho más duro o con una textura diferente que lleva a también una pérdida mayor de agua, especialmente durante la cocción. ¿Y qué factores pueden causar miopatías? Hoy en día, los últimos estudios publicados en los dos últimos años llevan a que generalmente esto debe tener, o tiene que tener un efecto de hipoxia y algo que se observa en todos estos músculos, esto es la reducción de la vascularización, o sea, que no llega sangre y tampoco se pueden sacar los metabolitos de degradación que están pasando en el músculo, entonces el músculo tiene más dificultad para regenerarse. También hay un cambio del metabolismo de la glucosa y de los lípidos a nivel muscular, se habla de una lipotoxicidad, hay una reducción en el número de células satelitales que son las que ayudan a la regeneración, el músculo, como hemos dicho, no se regenera muy bien y hay una modificación en los tipos de fibras musculares que normalmente en la pechuga son del tipo 2B, pasan a un tipo que usa más la acumulación de lactato y lleva a una degradación aún mayor y también con ese cambio de tipo de celular hay un cambio en la hipogénesis. En un trabajo que hicimos con el doctor Barnes allá en la universidad en Carolina del Norte, observamos de que los cambios que se tienen en la pechuga y que son observados al sacrificio acá en la parte derecha e inferior la semana sexta, si vamos a la semana primera, la primera semana de vida, ya observamos de que generalmente las aves que encontramos con ciertos problemas de meopatías ya tienen una cierta inflamación a nivel de los vasos sanguíneos de las vénulas, hay una flevitis, hay un cambio en las fibras, hay mayor espacio que lo normal en los tejidos conectivos y menor vascularización, es decir, el problema comienza muy temprano en la vida y solamente con el tiempo se va a ir aumentando y los investigadores han encontrado en este muy buen estudio publicado en el 2016, se encuentran que lo que existe es un cambio o alteración en el metabolismo de los carbohidratos, especialmente la glucosa pasa más hacia las pentosas, fosfato y con eso hay una acumulación del NADPH y con esto también tenemos unos cambios en los radicales libres, tenemos un problema en el tejido conductivo que une las fibras musculares y principalmente también se observa muchas veces es un problema con el ascorbate y entonces ahí es donde podría entrar la vitamina C a funcionar porque esta es la que ayuda muchas veces a cambiar ese metabolismo en el cual hay una mayor síntesis de colágeno, de glicoaminoglicanos y proteoglicanos y esto se ha encontrado que es una de las vitaminas que tiene un papel fundamental en controlar estos problemas. algo que también se ha encontrado es de que los cambios de todas estas miopatías modernas están muy relacionados a los problemas que se observan en personas o en otros animales que tienen diabetes y básicamente es un cambio en el metabolismo de carbohidratos como lo dijimos y que es progresivo y a medida que se ve ese daño se van reduciendo el número de células satelitales como ven ustedes en este gráfico que pasamos de seis o bueno cinco células a tener solo tres células satelitales eso indica una menor capacidad de regeneración hay un problema oxidativo de estrés que lleva a algo cíclico que lleva a un círculo vicioso de aumento de mayor estrés oxidativo hay inflamación y hay problemas de el manejo de la glucosa o resistencia a la glucosa que ya se ha reportado en diferentes tipos de pollos las aves normalmente mantienen buenos niveles de glucosa o sea niveles altos pero en este caso parece que no tienen un buen manejo pero me gustaría en este momento hacer una pausa y preguntarles a ustedes cuál es el factor que actualmente a ustedes les gustaría mejorar más los problemas de huesos los problemas locomotores las miopatías o los ambas son importantes las miopatías y los problemas de huesos entonces por favor si nos regalas o respuestas y en un momento vamos a ver cuál es la más interesante para ustedes y de acuerdo a eso veremos cómo discutimos el resto de la charla entonces según esto ambas son bien importantes prácticamente los problemas de huesos la gente no se preocupa sólo cuando se tienen aves grandes comienzan a ser un problema y cuando hay mucha proporción de deshuece y que usted no quiere que esto pase o cuando hay productos procesados las miopatías parecen ser una preocupación bien menor apenas el 5% y realmente es que las miopatías se encuentran hoy en día más en mercados en los cuales tienen animales grandes pero vamos a ver algunos factores que son comunes para los dos y trataremos de ver esa parte de la diferenciación entre los dos factores y aquí tenemos la nutrición de las reproductoras realmente el problema lo veremos en la progenie pero las reproductoras especialmente por lo que ellos puedan pasar en el huevo por las características o propiedades del albumen pueden influenciar al pollito desde el embrión pueden causar estrés y pueden hacer de que hayan inclusive residuos de metabolitos de las aves inclusive las hormonas son algunas de las más importantes y fármacos que traspasan al huevo los otros aspectos son las propiedades de la cáscara dependiendo como esa gallina produzca la cáscara el embrión va a tener menos o mayor estrés y dentro de los nutrientes en la composición nutricional del huevo los más impacto en la parte de huesos y que puedan tener un buen desarrollo locomotor y cognitivo también están los tipos de ácidos grasos y la rancidez de esas grasas si hay rancidez esa rancidez pasa al embrión y termina ciertamente afectando su desarrollo y su viabilidad inclusive la vitamina D de las reproductoras es clave para especialmente la biopotencia de esa vitamina para poder influenciar en el desarrollo del embrión al igual que los carotenoides los microminerales son tal vez los más investigados y se ha encontrado que muy importante el zinc el cobre y el manganeso para el embrión pero también el serenio y el yodo y como decíamos las hormonas el estrés que el ave sufra durante el levante y la producción desde el levante inclusive en mucha restricción de alimento en cantidades mucho estrés calórico pasa al huevo y eso termina afectando el desarrollo del hueso del embrión las hormonas tiroideas cambios de temperatura también parecen afectar al desarrollo del embrión ahora lo que usted haga con las reproductoras puede cambiar drásticamente durante la incubación porque las condiciones de la incubación afectan todos los sistemas de control de las aves las hormonas tiroideas y todas las hormonas de crecimiento afectan todos los sistemas de cardiovascular gastrointestinal de músculos y huesos y los tejidos inmunitarios prácticamente el embrión usted lo puede moldear y de ahí tiene sus efectos positivos pero hemos encontrado que para el desarrollo de huesos y tendones y músculos hay una serie de factores que son negativos en cuanto especialmente haya hipoxia y temperatura alta durante los últimos cuatro días de la vida del embrión antes de la eclosión hay unos cambios en el peso en longitud de los huesos hay un incremento de esa asimetría relativa que lleva a los problemas de los huesos y hay una reducción en el grosor de las fibras de los tendones que los puede hacer más frágiles como veíamos y esto va a cambiar un poco dependiendo de la línea genética porque hay líneas genéticas con cáscaras más gruesas que tienen menor conductividad y el embrión necesita especialmente durante la última fase de vida oxígeno y cuando ese oxígeno falta esa osificación representada aquí en esta figura por rojo termina afectando que el animal no osifique bien altas temperaturas que los podemos observar en la mitad de las bandejas o en algunas bandejas por falta de flujo de calor inclusive porque hay temperaturas todavía muy altas en las incubadoras puede llegar a afectar los tejidos del embrión y por ejemplo tenemos que alta temperatura cada 39 grados comparado estos son temperaturas de la cáscara comparado con 36 36 grados esto es en la nacedora vemos las diferencias en temperaturas lo que causan en la expresión del tipo de colágeno 10 que es muy importante para la osificación básicamente con el oscuro estamos diciendo de que ese tipo de colágeno no se está expresando bien y consecuentemente el animal no va a depositar muy bien el calcio y ya otros han identificado que está muy relacionado con los problemas de tisco hondroplasia tibial inclusive los huevos almacenados los huevos almacenados siempre tienden a tener mucha más asimetría los relacionamos siempre a problemas más de patas torcidas igualmente dedos torcidos y también hay problemas de musculares que cuando se encuentra más huevo almacenado hay una mayor incidencia también de pechuga de madera y esto ha sido publicado aquí comparando a nivel comercial en un experimento que hicimos como con 500.000 aves se puede ver que la incubación de una sola etapa donde se puede manejar mejor las incubadoras las temperaturas hay una cierta reducción en los valgus y también hay menos problemas en el caminar en los scores de locomoción donde se reduce la cantidad de animales que cojean eso es un factor también con mejor incubación hay un mejor desarrollo de las fibras musculares aquí en el lado derecho ustedes observan de que baja temperatura durante los primeros tres días y alta temperatura durante los últimos días hacen que el tendón sea mucho más flácido que las fibras sean mucho más delgadas y también que sean menos resistentes esto lleva a que el tendón va a pasar menos fuerza al músculo con espondiolitis enterocóxica también hemos evaluado de que la espondiolistesis o espondiolitis enterocóxica también está influenciada muchas veces por los aspectos de incubación por lo siguiente hemos encontrado que uno de los factores que afecta más la incidencia y que se contamine esas vértebras con bacterias es de que exista una osteocondrosis disecas y básicamente es de que el cartílago se puede fragmentar fácilmente debido a la fricción y debido a sus características y hemos encontrado una alta correlación entre esa osteocondrosis disecas que la vemos más alta en las aves que han estado bajo incubación subóptima y la espondiolitis enterocóxica es decir los enterococos necesitan de que ese cartílago se quiebre para que ellas entran con sus cologenazas a inocular esa área y causar los problemas de abscesos la incubación en este experimento encontramos que tuvo un efecto más importante para aumentar la incidencia de espondiolitis enterocóxica y va basado en eso en crear una osteocondrosis de secas mucho más prevalente cuando los animales no tienen buena oxigenación y también altas temperaturas y es en la nacedora donde tal vez hay que poner más cuidado temperaturas mayores a 37 grados o oxígenos menores a 18% vemos que hay una reducción en el flujo de aire a veces esto lleva a un sobrecalentamiento de las aves y lleva a que probablemente los factores de las miopatías ¿por qué? porque el animal se queda sin oxígeno básicamente hay una pérdida de presión a nivel sanguíneo porque la cámara de corralantoide tiende a vasodilatarse y esto lleva a que haya menos sangre para el embrión cuando hay una hipoxia en los tejidos el embrión entra en un metabolismo anaeróbico y causa una degradación del músculo y causa de que ese músculo en parte se regenera y en parte no alcanza a tener esos efectos entonces esto siempre sucede en todas las aves pero cuando es drástico entonces se producen más huratos es algo que ustedes ven en la mortalidad cuando hacen los embriodiagnósticos y también va a ver de que después en los músculos usted va a observar cierta pérdida de vascularización y problemas de capacidad de regeneración es decir al haber menos células astelitales o mioblastos pues el embrión no consigue regenerarse muy bien y cuando estos pollitos salen a un ambiente de crecimiento en el cual hay estrés calórico por bien por exceso de calor o por frío y altas densidades en las dietas que causan un mayor crecimiento son más susceptibles a tener problemas de miopatías esto lo acabamos de publicar en una revista que saldrá muy pronto y aquí en un experimento que ya habíamos hecho hace 14 años ya observamos como temperaturas más altas de 36 comparado con 39 y menor oxígeno 17% llevaban a una degradación del músculo muy similar al que observamos hoy en día en miopatías también vemos que en un experimento más reciente en el año 2016 o 2015 que hicimos esto veíamos que la incubación subóptima con temperaturas bajas al inicio y altas al final duplicaban los escores de pechuga de madera y en el caso por ejemplo de aves cop prácticamente se aumentaba seis veces la incidencia de ese tipo de problemas principalmente porque estas generalmente las cop tienen unas cáscaras más gruesas pero cuando tienen sobrecalentamiento pueden llegar a ser más susceptibles a una serie de diferentes problemas metabólicos ahora vamos a ver un poquito de temperaturas y espacio y terminar con la parte de nutrición las temperaturas adecuadas durante los primeros días de vida y el espacio limitado o sea las temperaturas muy altas y problemas de espacio causan problemas de actividad de las aves y causan degradación del músculo este experimento muestra que el estrés térmico causa una reducción en las células satelitales que son las que son necesarias después para que el músculo se regenere y evite la miopatía es decir el estrés calórico durante la primera semana es crítico las inclusive los pollos tienden a generalmente a tener mayores perdón mayores problemas de degradación del músculo cuando están bajo situaciones de estrés comparado con gallinas ponedoras como pueden observar ustedes aquí a nivel en la sección en rojo ustedes ven una creatinina quinaza mucho más alta y eso es debido a que el músculo tiende a degradarse más fácilmente entonces vamos a ver una serie de preguntas antes de iniciar esta parte de nutrición cuáles son los aspectos que ustedes ven que son más comunes en nutrición que ustedes utilizan más para reducir estos problemas las vitaminas las fitasas los minerales la densidad de aminoácidos o todos los anteriores vamos a ver las respuestas voy a dejar dos segundos más y aquí tenemos las respuestas generalmente estamos viendo que el 50% la gente responde con todos o solamente las vitaminas vamos a ver que hay una serie de otras actividades que pueden ser más interesantes en el caso de la nutrición de las aves para pollos hay todos estos nutrientes que pueden ser benéficos para manejar los problemas de hueso generalmente pensamos en vitamina D calcio y fósforo pero realmente variaciones de otras vitaminas especialmente por ejemplo la C o la piridoxina inclusive la K o el ácido fólico tienen cierta influencia en los huesos igualmente los minerales no es solo calcio y fósforo los electrolitos juegan un papel fundamental en el desarrollo óseo los minerales trazas como el selenio el cobre y el manganeso y los niveles de aminoácidos especialmente los sulfurados cuando son muy altos llevan a mayor susceptibilidad a tanto problemas de hueso como problemas de músculo los ácidos grasos ya lo decíamos la rancidez y los metales pesados especialmente el calcio cuando contamina fuentes de zinc o de principalmente zinc o de fosfatos también se pueden presentar contaminaciones de calcio puede llevar a problemas que son únicamente de hueso a veces es un metal pesado que no es analizado pero es importante chequearlo porque en muchas ocasiones se ha encontrado contaminación y lógicamente las micotoxinas lógicamente no tengo tiempo para hablar de todos pero voy a hablar de los que son menos a veces observados y aquí tenemos una tabla en la cual se compara lo que recomienda el nrc del 94 que te va a ser prontamente actualizado pero en cuanto a vitaminas todavía sigue siendo válido o sea la cantidad mínima que usted necesita para que las aves no presenten algún tipo de problema y observamos en el lado derecho también cuál es la concentración de esas vitaminas en una dieta maíz y soya sin suplementación de una premezcla y observamos que hay vitaminas que necesitan realmente la cantidad el porcentaje está por debajo de lo necesario y por lo tanto es necesario suplementarlo y en las tres columnas finales ustedes ven lo que algunos investigadores han ido a ver las premezclas y observan de que las premezclas contienen las veces que o sea tienen digamos por ejemplo la vitamina D muchas veces es suplementada entre 5 10 9.5 veces lo que recomendaría para evitar deficiencias es decir hay vitaminas que normalmente se suplementan mucho más que lo que se necesita pero estas que tengo en amarillo se suplementan menos que lo que es necesario porque se considera que en la dieta de maíz y soya están disponibles pero muchas veces cuando se peletiza y se tienen altas temperaturas casi todo lo que viene del maíz y soya se pierde y si usted no tiene una buena suplementación en su premix esto puede llevarlo a una serie de problemas especialmente en el área de huesos y también a serie de problemas metabólicos con el músculo la vitamina D es clave para todos los procesos tanto musculares de hueso o también para la parte inmunológica para el desarrollo de las aves hay unas diferencias grandes en cuanto a la potencia y absorción de esas vitaminas generalmente entre la 1.25 comparada con la vitamina D3 pues tiene unos beneficios importantes en el sentido de ya tener las hidroxilaciones pero todas esas pueden fallar todas las vitaminas en cierta manera pueden tener unas situaciones en las cuales no funcionan porque los receptores los BDR receptores de vitamina D puedan ser reducidos en algún caso de algunas líneas genéticas puede ser reducido por el estrés que el embrión reciba o por el que el pollito reciba durante los primeros días y aunque sean fortificadas al menos en 5 veces muchas de estas a veces no pueden que no funcionen es importante tener en cuenta de que dependen en gran parte de su metabolismo en la parte del riñón y aquellas que ya están hidroxiladas completamente para ser utilizadas por el animal van a tener menos problemas inclusive hay una cierta relación de actividad a nivel muscular entonces se espera que las miopatías también se pueden reducir con cierta vitamina D y hay ciertos efectos de ella pero casi siempre no funciona sola y muchas veces necesita es de la vitamina C la vitamina C es muy importante dependiendo de los niveles de estrés reduce los glucoporticoides y ayuda a que las aves tengan estos menos menos problemas cuando tienen este hipotiroidismo que ha sido inducido por los cambios de temperatura inclusive con la vitamina D tiene una interacción en varios sistemas metabólicos porque también ayuda a que haya mejor número y expresión de los receptores de vitamina D entonces hay una relación muy directa entre esos dos y los dos juegan papel fundamental en ambos huesos y músculo y ahora algo que es importante también para formación de colágeno y metabolismo apropiado es la reducción de la homocisteína que se puede dar en aves especialmente cuando usamos aminoácidos sulfurados niveles relativamente altos y esto se puede dar por deficiencias de vitamina B6 por problemas de interacción con otros minerales en cuanto al calcio y al fósforo generalmente los valores que sabemos que utilizamos en las dietas iniciales pueden ser o adecuados o pueden a veces ser necesario aumentar un poco en esas fases tempranas pero generalmente después en el crecimiento y en el final los niveles de calcio generalmente ya inclusive el fósforo tienden a ser excesivos hay con las fitasas hoy en día se ha comprobado que no es tener solo calcio y fósforo sino tener un buen balance entre los dos y que exista una mejor disponibilidad tanto del fósforo y que el calcio no llegue a quelar algunos otros minerales e inclusive evitar el buen funcionamiento de las fitasas o de esa degradación que hoy dependemos de las fitasas y en cuanto a calcio y fósforo hay niveles que pueden llevar a un alto crecimiento o sea cuando entre más usted aumente el calcio cuando usted tenga niveles más bajos de fosfatos las probabilidades de incidencia de esos problemas de patas pueden ser a veces mayores entonces es más el imbalance entre los dos excesos de calcio poco fósforo que las fitasas no funcionen bien ahora cuando hablamos de miopatías las miopatías muchas veces se pueden afectar por problemas de se han tratado por nutrición de reducir la cantidad de miopatías pero generalmente para reducir miopatías hay que reducir crecimiento con un 95% que uno consiga reducción en el consumo total pues hay una reducción drástica pero uno pierde desempeño también ustedes ven en todas las veces que se ha intentado con energía con proteína cruda con vitamina E con selenio casi siempre no hay efecto la alicina especialmente y la arginina parecen tener un papel fundamental algunas veces pero básicamente depende de un buen balance porque creando una reducción en el crecimiento y en el músculo puede llevar a una mejor a una disminución en las miopatías los minerales orgánicos en estos casos no siempre han sido efectivos o algunas veces pueden hasta presentar efectos negativos y aquí tenemos un estudio que espero que puedan observar acá en este lado izquierdo vemos el y striping en el lado derecho el wooden breast la primera línea de estas es sobre los 35 días y los otros a los 42 días casi toda manipulación a nivel de nutrición ha tenido que ver con reducir nutrientes y entonces reducir la cantidad de alicina que se le da especialmente en las fases de crecimiento después de la segunda semana parece ser efectivo reduce la cantidad de miopatías severas entonces uno puede ver una reducción en el problema de miopatía que pueden ver ustedes como una mayor cantidad en la parte oscura de score cero pero esto lleva a reducciones de 150 a 200 gramos en el crecimiento también de más o menos 100 150 gramos en las pechugas dos puntos porcentuales en las pechugas entonces es una reducción considerable cuando se baja alicina pero lo que sí se ha encontrado es que las miopatías responden muy bien a que haya una relación de aginina alicina un poco más alta que la normal la normal es cercana a 105 107 pero si ven cuando se aumenta a 120 125 se ha encontrado una reducción significativa especialmente para el wide striping y también en la parte superior izquierda y especialmente para el spaghetti muscle ese es el que más se reduce cuando se aumenta la arginina y es básicamente por este efecto en oxigenación del óxido nítrico que ayuda a movilización de más mioglobina y también a un efecto de cierta manera angiogénico y disminuir la inflamación también tenemos que otro otro que tiene un papel también fundamental en cuanto a la energía del músculo es la creatina pero la creatina es un poco costosa y un poco poco no es buen aditivo a nivel de de dietas para animales y por lo tanto se usa el ácido guanido acético el guanidino acético guanidino acético ayuda como un precursor de la creatina y ayuda a una mejor fuente de energía para las dietas y lo que hemos encontrado es de que dependiendo de un buen manejo de la dieta se puede obtener un aumento en la pechuga hay un aumento en la producción de pechuga se vio acá más en dietas de maíz que en dietas de sorbo y una reducción en las miopatías ustedes pueden ver que se duplican acá en amarillo y en verde las que tienen baja en verde o sea que no tienen miopatía en verde o que se muy baja severidad en amarillo en las dietas de maíz en las dietas de sorbo no vimos tanto el efecto en este caso pero también se aumentó aquellas que no tenían se duplicó el número de pechugas que no tenían ningún tipo de miopatía finalmente acá también en dietas con subproductos de matadero pudimos observar que también se disminuye un poco la incidencia pero cuando teníamos en las dietas sin productos de matadero pero cuando teníamos una proteína animal no vimos tanto ese efecto entonces es un poco esto de que hemos ido a dietas vegetales y esto lleva a ciertos problemas les hablaba de la vitamina C y está aquí en el tratamiento en rojo ustedes pueden ver en rojo es el que el que mejor dio en esta comparación en dietas que no tenían o sea que se evaluó alta arginina que se evaluó vitamina C que se evaluó el doble de vitaminas o una reducción en los aminoácidos o la combinación de todos los factores si ustedes ven la que mejor tuvo efecto fue la aplicación de vitamina C la que realmente redujo la pechuga de madera significativamente de estar más o menos en el control en cerca de un 60% a menos de un cerca de un 36% en incidencia de miopatías entonces muchas más pechugas sin problemas con vitamina C y algo más que está dando resultado es las superdosis de fitasas hay unos varios estudios ahora unos tres o cuatro publicados que muestran cuando se usa superdosis de fitasa en este caso hubo en la parte superior se observa también con una combinación de zinc orgánico y etoxiquín se observa cómo se aumentó esto a nivel comercial se aumentó el número de pechugas que eran aceptables que no tenían una severidad grande de la pechuga de madera en el estudio abajo publicado por Evia Gen ustedes pueden ver de que al aumentar la cantidad de fitasa 500 1500 o 3000 FTU de unidades de fitasa se consiguió mejorar mucho el pechuga de madera y esto es básicamente porque la fitasa aumenta la disponibilidad de los minerales traza y aumenta el inositol el cual es muy importante para ciertos procesos metabólicos entre más fitasa usted coloque el inositol aquí en rojo va aumentando y ese inositol disponible es muy clave para el metabolismo de los glóbulos rojos en las aves porque es el que ayuda a mayor oxigenación a movimiento de hemoglobina en las aves y también ayuda a la regulación de los receptores de insulina y evitar los problemas de resistencia a insulina que como dijimos es clave para el metabolismo en conclusiones los problemas de piernas pueden tener un origen diverso no solo genética y nutrición y las prácticas de nutrición que hemos hablado y el manejo de las reproductoras en incubación tienen un impacto directo en ese desarrollo óseo y en la incidencia de los problemas de patas y para las enmiopatías todavía el origen no es claro pero es claro que el ambiente especialmente desde la nacedora y la cría tienen un papel fundamental y la restricción de crecimiento parece ser lo más efectiva pero para evitar reducir ese impacto hay algunos nutrientes específicos como el ácido guanidoacético o la arginina la superdosis de fitasa y los antioxidantes especialmente la vitamina C que tienen un papel importante para reducir estas miopatías muchas gracias por su atención y queremos preguntarles qué tanta relevancia le asignan a los problemas locomotores y de patas tenemos tres opciones muy relevantes no son relevantes y no conocía su impacto vamos a ver las respuestas que van a salir no están saliendo todavía volvemos a ver los resultados muy relevantes la gran mayoría respondió correctamente en el sentido realmente esto tiene un impacto grande y pues les agradecemos su atención y dejo a Carlos para las preguntas según el plan aunque tuvimos los problemas de sonido y demás bueno bueno muchísimas gracias doctor Oviedo siempre muy excelentes sus presentaciones claras en los conceptos y sobre todo que levantan mucha inquietud en la audiencia por eso hemos recibido gran cantidad de preguntas que por cuestión de tiempo voy a tratar de agruparlas por temas sin embargo a toda la audiencia les recuerdo que si no alcanzamos a responder todas las preguntas trataremos de hacérselas llegar al doctor Oviedo para que posteriormente él nos ayude con sus respuestas y se las haremos llegar entonces agrupando algunas sobre miopatías doctor nos preguntan bueno es indudable que hay un efecto benéfico de reducir la velocidad de crecimiento de las miopatías es decir podemos considerar que lo que estamos viendo hoy como miopatías es algún tipo de límite biológico que estamos llegando a través de la presión de selección yo pienso en lo siguiente o sea más que límite biológico en la presión de selección yo diría que es un límite biológico en el sentido de que las aves que estamos seleccionando para rápido crecimiento y más desarrollo de pechuga exigen ambientes y condiciones de manejo superiores ya no no se permite un animal que crece muy rápido no permite unas variaciones en el ambiente muy grandes desde la progenie y hay un efecto muy grande que pasa de las gallinas al huevo a la incubadora en la primera fase de vida entonces todavía tenemos que más del 60% de las aves producen más pechuga sin tener problema de pechuga de madera y realmente veamos que la heredabilidad de ese factor es relativamente bajo pero la susceptibilidad de las aves a los cambios ambientales a tener variaciones a no poder responder cuando coloquemos más nutrientes que fue un factor que de pronto no alcancé a incluir que es cuando por ejemplo hacemos cambios de niveles de lisina o niveles de aminoácidos muy fuertes y mantenemos niveles altos de un preiniciador en el crecimiento y demás o les damos más espacios a las aves ellas terminan creciendo más rápido y los hace más susceptibles entonces más que el problema de selección genética yo diría que es un problema de ambiente y de que debemos realmente convertir las instalaciones y las incubadoras a poder suplir las condiciones para estas aves que crecen rápido haciendo una analogía si usted compra un BMW que rueda por las autopistas de Europa a 180 kilómetros por hora y no se estrellan porque queda uno sorprendido en Alemania como lo pasan a uno y si lo ponen en una carretera de cualquier país para no ir a pasar porque por todos los países de Latinoamérica he caminado pero por cualquier con baches con curvas muy cerradas con espacios muy pues los accidentes y los problemas de que se va a dañar ese carro van a ser muchos más altos entonces hay que usar instalaciones hay que usar equipo que permitan ese crecimiento rápido o si no se van a presentar este tipo de problemas ok y en ese sentido también preguntan doctor así como hay esta analogía de que hoy en día son animales diferentes a lo que solían ser respecto a la a la nutrición mineral o la a la nutrición vitamínica también hay que hacer ajustes sí hay hay situaciones en las cuales por ejemplo vitamina C casi nadie suplementa de pronto todos los estudios indican que de pronto es algo que viene siendo necesario arginina arginina para normalmente en una dieta por más de proteína que usted tenga normalmente le llega la relación a 1.05 antes usted podía manejar 1.10 porque usted no suplementaba la alicina si usted quiere ese desarrollo de pechuga realmente de pronto hay que pensar en la suplementación de arginina y hoy en día comercialmente ya se observa que ya llega a unos niveles adecuados vitaminas vitamina D3 era lo tradicional hoy en día se observa que los otros metabolitos tienen un espacio porque esos cambios o daños que puedan sufrir tanto el hígado como el riñón pueden hacer de que entren ese tipo de fuentes de vitamina de metabolitos que son mucho más disponibles hoy por ejemplo la piridoxina no es solo piridoxal sino el piridoxal 5-fosfato para muchos animales ya siendo utilizado para mascotas lo mismo minerales orgánicos por muchas razones se observan beneficios en esas fuentes e inclusive la presión de los gobiernos para evitar la excreción de esos minerales al ambiente llevan a que tengamos que hacer ajustes en esto muchas veces eso lleva inclusive a reducciones porque se usan microgramos en las mezclas de las nuevas fuentes de vitamina de las vitaminas D es un volumen menor lo mismo de las los minerales estraza también se utilizan cantidades un poco menores que son mucho más biodisponibles mucha más biopotencia en el caso de las vitaminas ok perfecto también en ese sentido no es hablan y es algo que está muy repetido en las preguntas sobre hueso negro usted mencionó sobre la situación de la porosidad y seguramente es asociado a que las aves son sacrificadas a edades más tempranas donde la maduración del hueso no está todavía aún completa hay algunas situaciones que la gente observa en planta de faena como acumulación de sangre en el momento de la faena a nivel de alas de perniles esto se asocia a hueso negro o es solamente un tema de porosidad de hueso y adicional a esto ¿qué porcentaje de problemas de patas podemos nosotros considerar como dentro de lo normal en un periodo de seis semanas de ciclo de producción? Bueno ya hay varias preguntas entonces comenzamos la asociación entre que veamos sangre en las alas y los problemas de porosidad generalmente los problemas de la punta de las alas y esto tienen que ver más con el manejo final que con la porosidad que venga en los huesos porque inclusive en las puntas de las alas o en la parte de los músculos o de la piel tiene que ver mucho más con vascularización y que debido a por ejemplo a calor o a estrés de las aves lleve a que estas aves tengan mucho más vasodilatación periférica y que haya mucho más sangre igualmente es mucho más aleteo de pronto en la colecta de las aves que llevan a esas partes externas pero la porosidad cuando tenemos que ver es eso inmadurez del hueso y en ese caso se ha encontrado hay estudios a mí me llama mucho la atención siempre que fui a simposios que llaman de estos específicos en cuanto a minerales traza cuando se hablaba de aves que sacrifican muy temprano incluyendo pavos o animales que se sacrifican para el medio oriente como había resultados grandes de empresas en los cuales utilización adecuada de minerales traza llevaba una reducción inorgánico orgánicos perdón reemplazando los inorgánicos llevaba a una mejor calidad de hueso muchas veces también la fuente de vitamina D que se tuviera porque realmente en esa última parte de crear una solidez del hueso que no permita esa extravasación de la médula tiene mucho a ver esa formación adecuada de colágeno que está en la epífisis de los huesos que es por donde se escapa esa sangre y que causa problemas y para patos en los cuales ustedes saben el color es muy importante o para aves que sacrifican o temprano como lo que se ve en el medio oriente tenemos que ahí ha funcionado muy bien esa combinación de los dos ahora mencionaba era sobre la parte decía de los que prevalencia podría ser considerada dentro de lo normal o tolerable en un periodo hasta 42 días y adiciono algo más aquí es a primer semana que tolerancia y acumulado a sexta semana de problemas asociados a las patas que no se me pasó por decir es para problemas de patas y problemas de músculos prácticamente hoy podemos pensar de que es casi imposible llegar al cero entonces en cuanto a problemas de patas uno podría pensar ojalá se piensa se calcula que la en diferentes evaluaciones de que generalmente los problemas de patas vienen siendo más o menos entre un 30 y un 50% de la mortalidad o de la eliminación si usted tiene un 1% entonces es medio por ciento lo que usted viene con eliminación en la primera semana pero he visto en lugares donde se trabaja mucho con las reproductoras y la incubación donde usted puede tener un parámetro de punto 10 a punto 15 durante la primera semana y si su mortalidad final está en 4% que mucha gente ya lo está logrando a los 42 días 3, 5 que están consiguiendo en muchos lotes inclusive con mayor edad la mitad puede ser de diferentes problemas de patas o sea 1, 7 eso se puede reducir a menos de a menos de 1 0.8 sería el acumulado cuando usted hace más o menos todos los factores que evaluamos los trabaja bien entonces la meta es el día llegar a un 0.8 máximo de animales que son eliminados o que tienen que morir por algún tipo de problema de patas y en miopatía se ha observado que usted puede llegar a un punto 10 máximo de las que podríamos llamar medias a severas que pueden llegar a un problema relativamente difícil en cuanto al manejo de la carne idealmente que sus condenaciones por problemas de miopatía severas no pasen del 0.8% 0.7 ese es el punto y de país a país varía porque muchas empresas muchas legislaciones tienen un control más estricto en cuanto a las miopatías una pregunta sobre calcio y fósforo se ha hablado mucho de que los animales hoy en día están siendo suplementados con exceso de estos minerales entonces ¿qué papel juegan los niveles elevados de calcio en la dieta o también en algunas veces en aguas duras si eso nos llega a afectar esa relación ese balance entre calcio y fósforo y si son de considerar para como causas potenciales de problemas de patas bueno el calcio realmente casi siempre después de la segunda semana en casi todas las dietas se encuentran que pueden ser niveles excesivos sin embargo es importante tener en cuenta cuál es la fuente de calcio que usted tiene y cuál es la solubilidad y la granulometría de ese calcio porque muchas veces la gente dice lo reduzco pero si por alguna razón tienen fuentes que son demasiado solubles entonces el animal a veces no los consigue absorber completamente se van básicamente en las heces entonces hay que saber que uno tenga una fuente de calcio adecuada en cuanto a eso solubilidad dependiendo del parámetro y dependiendo de la granulometría ¿qué efectos negativos tiene? pues interfiere con la absorción de los otros minerales cuando está en exceso también tenemos que afecta la misma solubilidad del fitato y por lo tanto la la fitasa puede verse afectada especialmente al cambiar el pH no permite que muchas enzimas se actúen y por lo tanto la digestibilidad de toda la dieta puede ser afectada y también puede causar mayor absorción o sea mayor ingestión de agua excesos altos causan inclusive problemas de consumo también se pueden ver situaciones en los cuales ya restringen el consumo voluntario pero ya serían niveles muy altos que hay que hacer para en cuanto a me decía la última partecita se me pasó que era la pregunta si que relación puede tener esto en el balance de calcio y fósforo y si esto tiene un impacto en los problemas de patas así sea por concentraciones altas de calcio en el agua aguas duras en cuanto a las aguas duras bueno el problema de patas generalmente es cuando usted tenga un imbalance demasiado alto el calcio y muy poco de fósforo puede ser el problema también si por alguna razón usted está usando una fitasa en el cual usted está dando un valor muy alto de calcio he observado valores de .16 .18 o más de calcio y su fuente de calcio o su mezcla del calcio no es adecuada ahí hay problemas si sus niveles son relativamente adecuados y la fitasa está bien mezclada y la fuente de calcio es adecuada a veces esos niveles de calcio que algunas empresas recomiendan funcionan pero comienzan a fallar en esos casos en los cuales hay un valor se depende mucho de lo que supuestamente la fitasa vaya a liberar en minerales realmente la fitasa no va a liberar .16 de calcio nunca pero con que libere lo normal .06 .08 lleva a que esté a unos niveles adecuados desde que las otras fuentes de calcio sean adecuadas ahora en cuanto a las aguas duras el problema es muchas veces no es que aporten más calcio realmente es que afectan toda la digestibilidad de todos los otros nutrientes generalmente aguas duras también son alcalinas cambian el pH del quimo toda la digestibilidad inclusive especialmente la de minerales se ve afectada digestibilidad y también como no están solubles suficientemente para ser absorbidos a nivel intestinal la absorción es minimizada entonces las aguas duras no porque estén aportando más calcio es más porque inhiben la absorción no solo de minerales de todos los nutrientes se ve una reducción en la digestibilidad bueno y en este mismo sentido preguntan situaciones en el agua exceso de clorinación ¿no? ¿puede llevar a un problema de patas en un momento dado del ciclo o problemas de mineralización? bueno el cloro en exceso generalmente ha sido asociado con que usted tenga más problemas de nitroplasia tibial y reducción en la absorción de minerales el cloro como tal normalmente en el agua este cloro ya está disociado y va a entrar a actuar y generalmente dependiendo de la carga bacteriana o también de la materia orgánica va a tener una actividad si el problema es de que si esa clorinación en exceso no va acompañada con un ph adecuado entonces ese cloro está ahí todavía disponible y puede aportar de cierta manera a la nutrición del ave en un exceso que no es beneficioso ¿cierto? pero generalmente si usted lo hace buscando de que actúe a manera de oxidar esa materia orgánica o esas bacterias que estén allí no debería causar un problema con el animal entonces ¿y eso qué pasa? eso es cuando el ph está alto o sea cuando usted no ha conseguido tiene un ph superior a 7,5 entonces el cloro queda en el agua prácticamente como un nutriente una sal pero no está actuando en su actividad de gas hipocloroso de que determine más actividad como desinfectante que como sal ok sobre miopatías otra vez hablamos que se hablaba de miopatías de músculo de espagueti de músculo de madera de estrellas blancas pero también se ha hablado mucho de esa miopatía pectoral profundo ¿no? sí ¿alguna opinión? ¿alguna consideración? yo no la traté de cubrir en el sentido de que ha sido mucho más asociada con problemas de manejo en el sentido de sacada de pollos o es decir cuando están sacando para sacrificio y dejan un espacio mayor pues hay más aleteo hay cambios en la parte de luz o también o sea mayor luz hace que tengan más actividad pero es cierto cuando hay grasas oxidadas se observa más miopatía pectoral profunda cuando hay problemas de incubación esas aves tienden a tener una serie de factores que causan menos vascularización van a causar la miopatía pectoral profunda y las otras y también otra la dorsal por ejemplo que es algo la gente no se fija mucho en ese musculito en la parte superior de las alas porque pues no se consume mucho pero o en el corte en cierta manera se pierde pero esas a nivel nutricional tienen su efecto se han encontrado en cierta manera que la arginina el lipoanino acético esto ayuda un poco a la oxigenación del músculo y ayudan a reducir un poco ese tipo de miopatía pectoral profunda si es eso sin embargo tiene mucho menor incidencia en la mayoría de los casos comparada con las otras tres que hablamos ha sido un problema mucho más tradicional desde los creo que desde los 60 lo vienen reportando en los 80 pero mucho más asociado al manejo aunque hay factores nutricionales y de desarrollo temprano que lo pueden incrementar usted nos habló y vimos que estos problemas de calidad musculoesquelética son multifactoriales no podemos enfocarnos solamente en una sola causa y en manejo tenemos que ver mucho el tema del impacto de la calidad en incubación de la calidad de incubación usted mencionó sobre mayor tiempo de almacenamiento en el huevo tiene un impacto en situaciones de asimetrías en el desarrollo de las patas en cuanto a tiempo que es un mayor almacenamiento cuántos días empezaríamos a tener una evidencia más frecuente de esta presentación cuando se almacenan por más de cuántos días y esta situación se vería reflejado en el pollo a qué edad más que todo los problemas de almacenamiento del huevo o sea desde que sea bien almacenado puede tener 10, 12 días inclusive con los sistemas de spides utilizar estos calentamientos cortos durante el almacenamiento puede llevar a que usted tenga por 10, 12 días 14 días sin tener mayores efectos entonces ese spide sirve para reducir esos problemas de almacenamiento y mucha gente lo está adoptando es muy fácil de hacer sin embargo cuando se almacena huevo cada vez más de 5 días 4 o 5 días usted ya comienza a ver cierto problema en el desarrollo de las aves especialmente si fue por ejemplo almacenado ya en una o sea no perdió calor el huevo durante las primeras fases y llegó a un desarrollo más alto en el nivel de embrión o sea pasa del estadio 12 creo que es del blastodermo en el cual ya está más avanzado y tiene más posibilidad de que ciertas células tengan apoptosis tenga muerte celular entonces esto lleva a que haya menor regeneración después cuando comienza la incubación entonces desde el quinto día usted ya va perdiendo pero no es linear realmente va bajando poco a poco y se pone grave cuando usted tiene huevos de 7 o 8 días o más ya comienzan a haber efectos graves lo hemos visto en problemas de patas en podermatitis en el huevo de 8 días se ha visto aumento significativo en severidad de pechuga de madera desde que día se comienza a ver ya al nacimiento usted ve que hay problemas dificultades ese huevo realmente el problema grave para todos los huesos y los músculos es de que esos huevos almacenados los embriones vienen más lentos y en el periodo de picaje interno al externo demoran mucho más tiempo entonces ese estrés que es medio natural pero que dura unas horas prácticamente se triplica para esos huevos o embriones de huevo almacenado y ahí es donde hay las fallas y los daños tanto en huesos como en músculos entonces ya al nacimiento usted ve unas bajas en la calidad del pollito ve mayor mortalidad embrionaria de fase tardía y después durante la vida del ave comienza a ver problemas de patas bastante eliminación en la primera semana más valgus y más podermatitis que la puede ver ya desde la segunda semana a veces en cama nueva seca y también usted ve animales con podermatitis tenemos eso publicado también que el huevo almacenado aumenta esa situación bueno esta yo creo que va a ser la última pregunta tratando de acumular varias que han llegado acá sobre esas situaciones de cogeras tardías que son que se encuentran en animales de más de 5 semanas que vienen con buen estado de carnes y que de algún momento a otro dejan de moverse que usted nos hablaba como espondilolistesis o situaciones de osteomiolitis osteocondritis bacteriana hay situaciones que se han visto como necrosis de cabeza de fémur asépticas en este caso ¿cómo se desarrolla si no hay una presencia de bacterias allí? ¿Cuándo? y otra pregunta perdón doctor cuando cuando la tenemos séptica o porque tenemos un origen bacteriano allí por traslocación algo así se ha visto que algunos animales pueden llegar a responder con el uso de antibióticos entonces algunos comentarios que nos quiere hacer sobre esto lo que hemos encontrado en estos problemas de cartílagos que llevan a la necrosis femoral son muy similares también a lo que pasa a nivel del cartílago también de la columna vertebral cuando uno falla en el desarrollo el embrión no se desarrolla adecuadamente y hay cierta simetría al caminar los animales pueden iniciar relativamente bien uno no observa cojeras pero lo que encontramos en estos experimentos es cuando cuando teníamos incubaciones subóptimas o a veces también cuando los estresábamos en la en la en la primera en la primera semana de vida observamos mayor asimetría en los huesos al final y se presentaban problemas en la columna y también en otras en otros cartílagos entonces cuando usted va a la histología observa degradación de ese cartílago de la misma manera y la cabeza del fémur se puede degradar es donde más más efecto tiene y donde más se puede contaminar como usted Carlos decía muchas veces de estas bacterias se habla de una cierta traslocación a un problema digestivo muchos de los enterococos que se encuentran la traslocación es algo que sucede día a día y para eso tenemos el sistema inmunológico entonces el animal responde bien a esta parte pero en algunos casos en algunas granjas se vuelve específico algunos de estos enterococos tienen también una variedad genética con una alta lo que más observamos en casos graves pues donde se observan en granjas es que estas enterococos que están en el intestino algunas veces también tienen genes de colagenasa muy altos y llegan a ser capaces de degradar el colágeno que está en los cartílagos y esas zonas son difíciles de poca irrigación entonces una vez que entran allí se proliferan más tanto en la médula espinal como también en la cabeza del pémor entonces por eso es que esas dos son como unos puntos muy comunes que respondan antibióticos desde que los niveles sean altos es caro mantener el nivel pero realmente estas bacterias no es que sean muy difíciles porque son bacterias normales del intestino y muchas veces tienen poca resistencia antimicrobiana o sea son susceptibles a antibióticos y funcionan a veces se puede conseguir reducir esto pero pues los gastos son difíciles lo otro es que usted va creando especialmente en lugares donde se recicla cama va creando unas poblaciones de bacterias que tienen más estos genes de de colagenaza alta de capacidad y de que buscan a proliferar en esas en esas zonas por eso es importante una vez si se presentó el problema tratar de hacer muy buena desinfección para un segundo lote porque si hemos encontrado granjas donde se presenta el problema frecuentemente o incubadoras donde los enterococos que infectan al pollito a veces durante la incubadora continúan y la única manera es mejorar la desinfección para quebrar el ciclo de ese tipo de bacterias que se crean comunes y el enterococos es pues es natural del intestino es natural en el ambiente como una coli o demás pero se pueden ir patogenizando más y más con el tiempo bueno bueno doctor Oviedo no me queda más que agradecerle a usted por esta conferencia por responder las preguntas como le dije hace un momento tenemos bastantes preguntas todavía por hacer pero por cuestión de tiempo no las podemos hacer todas se las haremos llegar para que nos ayude usted con esas respuestas a toda la audiencia también nos han preguntado si la presentación va a estar disponible para descargar si la podrán descargar dentro de un par de días cuando esté en el sistema se la hagamos la subamos allí también van a encontrar la grabación de este webinar y no me queda más que agradecerles a ustedes la presencia el día de hoy sacar este tiempo para escuchar al doctor Oviedo y para permitirnos a nosotros DSM Nutritional Products transferir esta información de altísimo valor académico y técnico y también estar dispuestos a apoyarles en como bien ustedes lo consideren con nuestros representantes en todos nuestros países aquí en Latinoamérica muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias feliz tarde feliz final de semana gracias